Bajo la brisa del mar Caribe, el murmullo de las olas, el canto de las aves y la algarabía de los paseantes, a quienes se veían en grupos de amigos y amigas, en parejas románticas y en familia. Eran las 6 de la mañana cuando pisamos las finas arenas de la playa El Mirador, mejor conocida como Delfines. Apenas despegaba el sol para ofrecer su majestuoso espectáculo multicolor. Puntual a su cita, la salida del astro rey fue a las 6.26 de la mañana. Es maravilloso admirar cada amanecer bajo el cielo de Cancún. No te imaginas lo que puedes encontrar en un paseo madrugador por las arenas, pero tuvimos que despertar desde las 5 de la mañana para llegar a tiempo. Ver chicas en bikini esperando los rayos del sol para un buen bronceado. Los deportistas realizando sus rutinas de ejercicios. Presenciar un par de sesiones fotográficas familiares al amanecer, teniendo como escenario la arena, playa y el sol. Aunque se observó una ligera presencia de sargazo en el litoral. La tranquilidad de la mañana solo fue rota por el paso de la unidad sargacera con dos trabajadores a bordo, la cual se encarga de limpiar la macroalga de la orilla de la playa. También vimos los contenedores de basura vacíos, en espera que durante el día se llenen de desechos que vierten los playistas. Y para seguridad de los asistentes, a esa hora de la mañana una motopatrulla recorría la orilla de la playa Delfines. Cancún, por su naturaleza caribeña, nos regala diferentes experiencias con el clima, desde calor extremo, lluvias fuertes, tormentas y huracanes. Por eso, le recomendamos tomar sus precauciones durante el paso de fenómenos meteorológicos. ¡Gracias! ¡Gracias!